¡Salsabum! Saludos para Salsabum que lo están grabando todito también aquí en Guacho Salsabum, recontra activado Seguimos con el rumba y con la gozadera Mira como suena, suena así Vamos ahí, rumba y gozadera Esto es a fuego, son tentación Nos ponemos románticos y le cantamos al amor y al desamor Y ese caballero que está a tu lado A fin, a mi signo del zodíaco Si con tu futuro ya resuelto Nunca bebes ni odias de tabacón Tú debes de ser un gran prospecto El odio se llevó el pelo Y escondes en la panza, la jueza Yo siento que no eres un modelo Pero me terribles con tu trato Todo como un grande día nacemos De una vez te tomo un botajón Eres que es el hombre perfecto El que busca por tanto tiempo Tú dices, déjame ser Eres siempre perfecto No te anima, ni bien sueño Eres que rara que se fue la fe Mis penas se dañó Y si es eso No me dejes no mejor te convertir Como tu parte de caballero Y en el dinero a veces me sirve Y es tu amor lo único que quiero Todo cuarentón, un privilegio Que me he basado Me resume frente a tus sentidos Regresando os ríos y los ojos ¿Quién es el ejemplo de marido? Tú serías un hombre perfecto A mi sido pues que vienes donde quedo Eres un hombre perfecto, eres el que aporta tu tiempo Eres que no se vibra, la peli en el que eres yo Eres un hombre perfecto, eres el que imagina tus sueños Eres que rara, se puede ver, y se me vea con mis pies Que como tu ya no hay, vamos Que como tu ya no hay, como tu no hay dos, eres un hombre mío De la manera que me miras me derrides, me botas mi corazón Que como tu ya no hay, como tu no hay dos, eres un hombre mío Será que estoy enamorada, será que estoy perdiendo la razón Que como tu ya no hay, como tu no hay dos, eres un hombre mío Que como tu ya no hay, aquí no hay dos, eres un hombre mío Oye, gozalo, y venalo, porque llego a su tentación Pero primero es imposible, pero lo primero es lo primero No te complique más que tú no eres soltero Voy a correr mi camino, voy a cogerlo ya entero No te complique más que tú no eres soltero Yo sé que todo es aquel, pero no te desespero No te complique más que tú no eres soltero No te compliques que tú no eres soltero No te complique más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te complique más que tú no eres No te compliquen 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 más que tú no eres soltero No te compliquen más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero